La celebración de la noche, al terminar nuestra jornada nos ponemos en tus manos Señor, derrama tu amor y tu misericordia y concédenos un descanso, como el niño que no sabe dormirse sin cogerse la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde, como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tú quien nos aguarda, tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto, tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría, y porque las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.